¡Listo! El Espíritu Santo El Espíritu Santo Levanta tus manos, comienza a recibir Levanta tus manos, comienza a recibir Que está fluyendo aceite, el Espíritu Santo Que está fluyendo aceite, el Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Levanta tus manos, comienza a recibir Levanta tus manos, comienza a recibir Que está fluyendo aceite, el Espíritu Santo Que está fluyendo aceite, el Espíritu Santo Levanta tus manos, comienza a recibir Levanta tus manos, comienza a recibir